Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un haul de Shane. Este tiempo he hecho varios pedidos, hay varios, muchos pedidos a Shane, que si os apetece ver las cositas que me he comprado, las tengo todas en TikTok, pero bueno, me acaban de llegar varios paquetes de pedidos que le he hecho a mis padres, a una amiga de mi madre, en fin, yo me he pedido cositas también, así que he dicho, bueno, pues voy a hacer, después de mucho tiempo, mi primer haul con compras de ropa y algún que otro accesorio de Shane. Repito, si queréis ver el resto de cosas y todo eso por TikTok podéis encontrar muchísimas más. Si os apetece verlo, quedaros que empezamos. He comprado esta gorra, que más que una gorra podría ser perfectamente una sombrilla, fijaros que visera tiene. Es de Colos B, por aquí lleva este estampado tropical, me compré otra en un tono rosa como sandía, pero la tengo en la playa, porque esto es para la playa, para que no me dé el sol. Este año estoy totalmente, vamos, bueno, este año, llevo dos años que estoy, que no quiero que me dé el sol absolutamente nada, ni en la cara, ni en el cuello, ya os contaré. Y bueno, lo que tiene esta gorra, aparte de que tiene una visera increíble, es que por la parte de atrás tiene bastante cobertura, para las que nos gusta llevar moño a la playa, por coleta alta, y cuando nos gusta llevarla. Pues para poder llevarla sin ningún problema. Hoy he dicho que no quiero que me dé el sol, no solo en la playa ni piscina, sino tampoco por la calle cuando voy andando, así que gorra, utilizo mucha gorra. He cogido estas dos en Shein, una color negra basiquísima, lisa, y esta en gris, que como digo, tienen esto de aquí, la abertura está arriba, la negra también la tiene, para poder llevar tanto coleta alta como moño, como coleta baja, pelo suelto, en fin, ya me entendéis, si tenéis el pelo largo, ya me entendéis. Así que, por dos o tres euritos que valen, perfecta. Vamos con la ropa, un básico, una camiseta de rayitas, normal y corriente, esta ya me la he puesto varias veces, me parece muy fresquita y muy ponible, y los colores, muy veraniegos. Este top de rayitas, me voy a poner así de pie para que lo veáis, no es muy largo, tiene como una rayita así en un gris y blanco, y lleva este cuello asimétrico con estos botones, manga a la sisa, y me parece muy fresquito y muy mono para ahora el verano. Camiseta básica de manga corta con este dibujito de abejita en amarillo. Tengo que decir que esto fue de estas cosas que pides, que tú las pides de una manera y luego te viene otra cosa, y es que yo en la web vi que era un amarillo así como rollo limón, un amarillo casi fluo, pero no, es un amarillo tirando para montar. Así que, bueno, me gusta el dibujito, la tela es un poco gorda, creo que va a dar calor, pero en fin, la camiseta básica. Un top, una camiseta, top, blanco, tiene una altura así más o menos, el cuello es muy mono, también así como asimétrico, abotonado por el lado, tiene una tela de esta así fresquita, muy mona, y es como de algodón, por detrás lisa, y esta estará atenta porque en otro pedido he pedido unos pantalones parecidos, y voy a ver si los puedo conjuntar. Me pedí estos pantalones, son unos pantalones, como podéis ver, que son de gasa, transparentes, son transparentes, lo que pasa que llevan un forro por dentro blanco, la cintura es un elástico, y llevan estas florecitas como superpuestas, como bordadas, o cosidas, y me parecieron muy curiosos, y los cogí porque hace ya tiempo, tiempo, 4 o 5 años, me compré una bomber insane, que es igual, y la tengo aquí, ¿veis? Es transparente, lleva las mismas florecitas, los puñitos también elásticos, lleva cremallera, y pues que tengo como una especie de chándar, tipo rosalía, así que, pues, tengo el conjunto. Otra camiseta básica de rayitas, esto para el verano, con unos shorts vaqueros, y con un pantalón vaquero largo, o como sea, pues, viene genial. Bueno, seguimos, todo lo que os voy a enseñar hasta ahora, me lo he probado, me está bien, y me lo quedo, y a partir de ahora, lo que os voy a enseñar es, uno de los pedidos que me ha venido, ahora mismo, nada, media hora, así que, no me he probado las cosas, va a ser prácticamente un unboxing, a ver lo que me encuentro. Voy a empezar por esta dosa, y me encuentro, los pantalones que hubo he dicho, que yo creo que podían quedar bien, con el top que os enseñé, de botones por el lado, pero ya, simplemente con ver la tela, no es la misma tela, son también blancos, también tienen los botones por el lado, en una de las piernas, si me levanto se ve mejor, son de lino, se ven muy fresquitos, y, y bueno, pues, tengo que ver, porque me da la impresión, que esto es un poquito grande para mí, así que, me los probaré, y ya os contaré. Vale, lo siguiente es, un trajecito, que yo me pensaba, que iba a ser rollo algodón, así, playero y todo, pero no, tiene una tela bastante curiosa, y es, este top, esta blusita de, de rayas, con una manga, así como a la sisa, pero no es, corta, corta del todo, es así marinero, tiene las rayas, vert, horizontales, perdón, y, lleva una bermudita, que lleva las rayas, estas sí que son, verticales, y, la tela, me gusta mucho, una tela, fuerte, con su forro y todo, vamos, que esto es un trajecito, para salir, que no es rollo, playero, en fin, cada uno se lo pone para lo que quiera, pero, me ha sorprendido, la calidad, siguiente, esta camiseta, es un top, en un azul, eléctrico, lleva como, un bolsillo aquí, de, lentejuela, y, las manguitas, son como, amullonadas, está así redondita, es muy mono, no sé, lo veo un poquito grande, veremos a ver, si no me está bien a mí, seguro que a mi madre sí, el lío que tengo aquí, no es mi medio normal, encima estoy sudando, si me está, electrificando el pelo, para mover el vídeo, como sale, pero ya sabéis que yo, pues vengo con, vengo renovada, pero, como siempre, o sea, pues como vengan a grabar los vídeos, natural, o sea, hasta sin maquillar estoy, camiseta, básica, como la que voy a enseñar, de amarilla, de la abeja, pero en esta lleva, tres patitas de gato, con, piedra, papel y tijera, básica, tiene una tela también gordita, este es el típico de camisetas, de estas de manga corta, que te las puedes poner en invierno, porque la tela es así como, timbre, será otro paquete, esto pensaba yo que era una blusa, y resulta que no, que es un vestido, pensaba que era, pues una blusita de manga corta, y, y resulta que, ya digo, es un vestido rollo playero, de tiranta, tiranta doble, con anilla, mirad el dibujo que tiene, de una palmera, y como digo, es vestido, está largo, o sea, está largo, que es largo, y me lo voy a probar ahora mismo, a ver cómo está, y como me esté bien, me lo voy a poner, porque estoy asa de calor, un top, que, ahora que lo he visto, porque le he hecho un vestacillo, sinceramente, tipo corpiño, mirad que mono es, tiene una florecilla bordada, las tirantas con su puntilla, me parece muy cuqui, ahora esto es, que me esté bien, bueno, pues tengo que decir, que más o menos, me está bien, es mono, y me lo voy a dejar, porque como es de tiranta, está basada de calor, porque el vestido al final, me estaba grande, y lo voy a descambiar, un pantalón azul marino, para el trabajo, porque el uniforme que llevo, es azul marino, y los pantalones, me los compro yo, porque no puedo llevar, los que llevan mi uniforme, y bueno, pues me lo he comprado, estos así fresquitos, como de lino, lleva su cordoncito, cintura elástica, y llevo unos botoncitos, aquí abajo, cosa que hacen, que aparte de ponérmelos, para uniforme, pues un día, me quiero poner un pantalón, azul marino normal, pues, ya está, otro pantalón, de estos así, anchitos, con su cordón, la cintura, la veo estupenda, elástica, es poco largo, y bueno, lo que no me gusta, es que es tela de esta de, ya me entendéis, esta tela, da un poquito de calor, el tapado, es como marrón, y no sé, si veo que me queda bien, me lo quedo, pero si no, creo que, no me termina de convencer, a ver, que se me está cayendo, este se ve todo, otro pantalón, con los pantalones, creo que he pinchado, sinceramente, exceptuando el del trabajo, lo otro, creo que he pinchado, esto es como un vaquero fino, una tela así, elúptica, también lleva una lanza aquí, para ajustar, de todas maneras, lleva cintura de goma, y esto, así, de rayas, con su porcilla y todo, esto es cuestión de probárselo, pero a simple vista, viéndolos, no me terminan de convencer, pero bueno, tú qué, último, este top, que me lo cogí a última hora, porque, valía muy barato, de esto, de por dos euros más, en fin, ya sabéis, lleva, cuello holter, la espalda así, de pico, y, tela de esta, lleva una puntillita, no me termina mucho de convencer, otra cosa, que, hasta que no la vea puesta, no lo sé, pero, no me termina, de gustar, y creo que ya no hay nada más, voy a probarme las cosas, que me quedan por probarme, y nada, pues que aquí, que sería, macro pedido, tengo también unos bañadores, que me llegaron hace un mes, si os interesa, lo hago, como quiero hacer otro pedido ahora, también, de cositas, random, pues, os enseño los bañadores, y la ropa de playa, que me compré, con el siguiente pedido, que me venga, si os interesa, y nada más, que, como siempre, muchísimas gracias, por verme, que si estáis por aquí, os apetece, suscribiros al canal, darle al me gusta, comentarme, y nos vemos, en el próximo vídeo, chao.